En este video te voy a mostrar la ubicación de Toothwit, Piplut y Chinchar en leyendas Pokémon Arceus, esta información solo te va a costar un like. El Toothwit se encuentra en Pantamal Carmesí, para poder llegar hacia él la forma más rápida es viniendo hacia la base del páramo, este se encuentra acá en esta ubicación, tienes dos maneras de hacerlo, puedes venir mediante el surf, pasas nadando, va a ser super costo el trayecto o puedes venir desde aquí arriba que fue como yo lo hice, les voy a mostrar las dos maneras de llegar. Esta es la manera más rápida de llegar, este se encuentra, bueno está un poquito más hacia abajo, se pueden guiar por esto, está justamente por este lago, al lado de Palestra Ursa. Si no me equivoco es en aquel lago de allá, así que vamos a avanzar. Hago esto porque yo puedo escalar, pero si no lo puedes hacer no es necesario. Miren ahí abajo donde se encuentra. Te ocultas aquí que luego pues se queda quieto. Ahí se lo atrapo. Listo, ahí lo pude atrapar. Lo que no he podido encontrar es su versión alfa, debe estar por aquí porque los demás justamente al lado siempre está la versión alfa. Como podemos llegar caminando o desde nuestra montura, venimos a poblado diamante. Este se encuentra aquí, voy a poner una bandera aquí para guiarme. Aquí está el laguito, el mismo lago por donde llegué pues escalando y nadando. Lago zoom a la ubicación, recuerden al lado de Palestra Ursa, aquí en el laguito. Este se encuentra en Pradera Occidiana. Debes venir directamente hacia la base de la loma ya que es el lugar más cercano. Justamente donde está allá mi marca se encuentra. Se llama Isla Hansa. Uy, no traje vallas. Va a ser complicado sin vallas. Va a ser complicado sin vallas. A ver si le puedo tirar el puerro. Allí se encuentra. Voy a tirar el puerro. Voy a tirar el puerro. A ver si lo logro atrapar. Pues mira, atrapé el chinchar a la primera. Aquí más adelante se encuentra ya la última evolución en alfa. Voy a guardar para ver si lo puedo atrapar. Peeploot se encuentra en Costa Cobalto. Les recomiendo que hagan el desplazamiento rápido hacia Arena del Matma. éste se encuentra por aquí en Costa Insola está justamente en este lago por aquí por esta parte está la versión alfa en aquí ya la última evolución y versión alfa déjame guardarlo porque no lo había guardado a esta ubicación y aquí podemos en uno no me lo quites y aquí podemos encontrar el no soy tonto vamos a correr te recomiendo siempre que lleven vallas es mucho más sencillo por ejemplo este se me escapó a mí unas tres veces y con una valla lo pudo atrapar miren allá donde se encuentra a ver tengo vallas no tengo vallas a ver si de todos modos los puedo atrapar esto yo creo que se empantan cuando me ven dime que sí por favor no me ataques bien no te vayas se va a ir pero esta es su ubicación aquí lo pueden atrapar sin ningún inconveniente y no gracias por ver han Gracias.